Está aquí solo Mira me te cago en tu madre, como puñeta tu me viste Yo quiero saber eso cabrón Yo quiero ver esto No, f*** eso, él es chido Él está chido Bienvenido a la gulang Él me va dentro de la pared La pelea comenzó No maté, pero diálogo Vete a ti mismo, estás en el próximo Vienes esta pelea y regresas a la línea de frente Pero si pierdes, estás terminado No, está allá, está allá Está allá, está allá Está allá, está allá De la otra caja De la otra caja Muy bien En la caja, en el segundo piso No, 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 no Un varón de afuera No estaba en la caja No estaba en la caja No estaba en el segundo piso